Hola amigos, bienvenidos, soy Milton Camargo y esto es Dibujando Cartoon Espero que este sea el primero de muchos videos en los que estaremos dibujando Pero primero déjenme contarles de qué se trata Dibujando Cartoon ¡Ay, chisme, chisme, chisme! Me había olvidado de contarles, auxilio, lo más importante Sencillamente aprenderemos a dibujar y digo aprenderemos porque yo también necesito seguir aprendiendo de este oficio Te cuento un poco a lo que me dedico Soy caricaturista, ilustrador y desde hace ya algunos años me apasiona la ilustración digital Con este tema hemos logrado realizar algunas cosas interesantes como algunas ilustraciones para libros, cómics y bastantes comisiones La necesidad de poder seguir aprendiendo de este tema es bastante Y pensé que crear un espacio donde podamos compartir este tipo de información es vital Donde ilustradores, profesionales o entusiastas empíricos como yo Podamos por qué no hacer comunidad Como herramienta usaremos el super programa de Clip Studio Paint El cual es uno de los software más versátiles, en mi opinión Para desarrollar ilustraciones y muchas cosas afines, hasta animaciones, sí, animaciones Si no cuentas con Clip Studio no te preocupes Muchas de las herramientas y usos con programas similares a la ilustración digital como Photoshop, Krita, Sketchbook y demás Son muy parecidos así que la información no será muy útil a todos Además, mucho de lo que veremos en uso del dibujo como técnicas Son aplicados a métodos del uso tradicional Así que, el contenido espero te sea muy provechoso Bueno, ¿qué esperamos? Así que alistemos tableta, lápiz y empecemos con Dibujando Cartoon En cada video usaremos distintas herramientas para aplicarlas a nuestros cartoons Hoy veremos lápices Con ellos, realizaremos algunos diseños de personajes bien interesantes Entonces, para Clip Studio En este momento, podemos realizar o podemos crear nuestro nuevo lienzo Dal archivo F, nuevo O, para un atajo en el teclado, podemos usar Alt, F y de una vez nos sale el archivo Clip Studio nos pedirá tipo de obra Por ende, tenemos acá los tamaños que nos va a servir para poder crear nuestras ilustraciones Aconsejable, resolución de más de 300 puntos por pulgada De esta forma, nuestras ilustraciones se verán como en alta calidad Si de pronto necesitamos realizar algunas ilustraciones en digital Que de pronto no pesen mucho y que las vamos a tener que compartir o subir periódicamente en redes sociales 72 puntos por pulgada está bien Pero la calidad probablemente no se hará la forma Muy bien, tenemos nuestro lienzo Habíamos dicho entonces que íbamos a usar la herramienta del lápiz Resulta que la herramienta del lápiz en Clip Studio tiene varios pinceles Cuando digo pinceles son como los estilos de los que de pronto Clip Studio puede interpretar un lápiz Son los estilos que Clip Studio puede interpretar diferentes lápices Tenemos lápices reales, diseño, lápiz más oscuro Tenemos lápiz mecánico de color Un montón de lápices Inclusive, ahí tenemos también los estilos de tiza pastel Tenemos tiza, pastel cera, los cuales en este momento no los vamos a usar Podemos hacer uso de nuestros lápices Por lo general, el que yo uso es el lápiz mecánico o lápiz rugoso El tema con los lápices al iniciar Se ve que esta es nuestra herramienta para poder realizar nuestro boceto Podemos empezar a realizar nuestras primeras líneas Nuestras ideas principales Tengan en cuenta que las primeras líneas que empecemos a trazar con nuestros lápices No van a quedar como nuestro trabajo final Utilizo un tono más o menos azul Y acá están, en este lado, las propiedades de este pincel Podemos graduar el tamaño de nuestro pincel De esta forma O lo podemos realizar con nuestro teclado Oprimiendo la tecla Control-A al tiempo Y ajustándolo con nuestra tableta hacia el centro O retirándonos de ella Y así podemos ajustar el grosor o el tamaño de nuestra punta Tenemos la opacidad, que es con el grado de intensidad Donde vamos a trazar nuestras líneas Tenemos el suavizado Tenemos nuestro grosor Ya como la textura más orgánica a nuestro pincel Y hay un plus que tiene nuestro programa de Clip Studio Que se llama el tema de estabilización Por lo general yo siempre lo mantengo en un 20 No lo mantengo más allá de 100 ¿De qué se trata? Se preguntará El tema de estabilización es que el mismo software Te ayuda a conservar la línea Resulta que la calibración entre la tableta El computador Y la mano con la que dibujas No va a ser siempre la misma Entonces al tratar de realizar algún trazo Si de pronto no está activada la estabilización Este trazo que harás en el programa De pronto te sale muy torcido Este estabilizador te ayuda a resolver ese problema ¿Cierto? Entonces en ocasiones De pronto pasa en Photoshop Que originalmente no lo traes Y hay algunos plugins Específicamente para Photoshop Y otros programas que te ayudan a corregir Este tema de la línea Pero no lo traen originalmente Entonces cuando vas a realizar alguna línea De pronto te sale muy torcidita Y este tema de la estabilización Ya te ayuda Muy bien, comencemos Soy convencido de que las herramientas Hay que usar La herramienta acá Donde dice figura Y tenemos varias figuras geométricas En las cuales podemos realizar Una de ellas es elipse Elipse nos va a servir para realizar Un círculo de esta manera Oprimiendo algo Y con el lápiz hacia abajo Tendremos un círculo prácticamente Perfecto Nos devolvemos a la herramienta del lápiz Y tenemos varios tipos de lápices Por lo general yo uso el mecánico Que nos puede ver pronto como servir Vamos a bajarle un poco El tamaño Y más o menos A ojo Podemos realizarle Una línea vertical De tal forma Que dividimos nuestro círculo En dos partes iguales ¿Cierto? El círculo es solamente lo que necesitamos A partir del círculo Vamos a tener las proporciones básicas De la cabeza de nuestro personaje La línea que realizamos Que acabamos de hacer Vendría siendo como el eje de la cara Esta línea vertical Nos va a ayudar Prácticamente A definir Cómo nosotros debemos De colocar Cada uno de los elementos Que conforman El rostro de nuestro personaje Vamos a trazar De nuevo Otra línea Horizontal Más o menos Como en la mitad Y de nuevo Vamos a trazar Otra línea horizontal Pero ¿Por dónde la vamos a realizar? Desde la mitad De nuestro círculo El radio De nuestro círculo Que es a esto Que se le llama Hasta donde termina El diámetro De nuestro círculo Ubicamos la mitad Y realizamos de nuevo Otra línea Horizontal Bueno Esto nos sirve Para empezar A dibujar Nuestros ojos Del personaje ¿Cómo vamos a realizar Los ojos De nuestro personaje? Vamos a realizar Una figura ovalada A la altura De esta última línea Que acabamos de hacer Más o menos Inclinada Hacia allá Listo Y haremos lo mismo Del otro lado Una figura ovalada Listo Tratemos de que nuestras figuras ovaladas Sean del mismo tamaño Que conserve La simetría La simetría Es que tenga Ese equilibrio Igual En las dos partes Listo Ustedes se preguntarán ¿Esta primera línea horizontal Para que nos puede servir? Pues muy bien Esa línea todavía No ha terminado Su función Nos va a definir Como la altura De las cejas Pueden estar yéndose La altura de las cejas Las estoy realizando Un poco gruesas Y si ustedes ven No estoy detallando mucho No necesito detallar Todavía nada Puesto Que estoy realizando Hasta ahora La idea De la que será Nuestro personal No necesitamos Detallar mucho Pero ya está Cogiendo de pronto Como forma Cierto Las cejas Las pueden dibujar De la forma Que ustedes quieran Lo divertido de esto Es que usted puede Jugar con distintas formas Para poder crear Los personales Bueno Ahora Los ojos Todavía no están terminados Vamos a hacer El tema de las pupilas Vamos a tratar De que estas pupilas Se dirijan Hacia el centro El centro Es que vamos a realizar De nuevo Como otra figura Circular Dentro de la figura ovalada Y que toque el límite De ella Hacia el centro Y lo mismo Vamos a hacer acá Entonces Aquí lo que estoy haciendo Es un tip Que les voy a dar Cuando dibujen Esas pupilas Dirigidas al centro Esa técnica Es muy efectiva Utilizada por los Por los dibujantes Hace que nuestro personaje Además de que se vean Tiernos Que se vean Como lindos Como quien dice Prácticamente Nos esté mirando Directamente a nuestros ojos Listo Vamos a tratar De que nuestro personaje Más o menos Este Ya tenga como Algo de De carácter O de vida Como pueden De pronto Hacerlo Nuestra figura ovalada Vamos a tratar De emularle Acá La parte De las pestañas Y es que No necesitamos Hacerle de pronto Las pestañas Como si fueran Los pelitos Que salen Si no vamos Vamos a tratar De hacer De que esta parte De acá Sea más gruesa Que las otras Listo Vamos Vamos Puleando Hagan de cuenta Que esto Vendría siendo Como si ustedes Estuvieran Esculpeando Este lápiz No sirve Para eso Vamos a darle La forma No necesitamos Todavía Detallar Bastante Para poder Empezar A Esculpir Nuestro personaje Hay un tip Y es que Con la tecla C Se activa Como una especie De color Transparente Lo cual Con las mismas Características De nuestro pincel Que en este caso Es el lápiz Nos vaya borrando De pronto Líneas Que no Necesitemos Y que nos ayuda A pulir De pronto Nuestro personaje Y de nuevo Con la tecla C Se vuelve A nuestro color En este caso El azul Para poder Seguir Trazando Líneas Con C Borramos Y con C Volvemos A trazar Líneas Muy bien Vamos Seguimos Seguimos puliendo Seguimos puliendo Lo que yo hago Muchas veces Dependiendo de nuestro personaje Es trazar Como una especie De línea De bajo De este ojo Pero vuelvo y digo Dependiendo De su personaje O líneas de expresión Como si fuera De pronto Alguna mejilla O algún volumen O algún volumen De los cachetes Bueno Hemos llegado De pronto Como a la libertad Creativa No necesariamente Tienen que hacer El mismo Divo Que estoy haciendo Esto lo pueden Realizar Como a modo De práctica Es como definir La apariencia Del personaje Y eso todo Se define En la mandíbula Entonces Podemos Realizarlo De la siguiente Manera Puede ser Nuestro personaje Con mandíbula Cuadrada Puede ser Nuestro personaje Con una mandíbula Más redondita Nos da la sensación De que es Nuestro personaje No tiene Ninguna Ninguna amenaza No veo Que de pronto Ninguna amenaza O la mandíbula Puede ser Más triangular Más triangular Eso sí Conservando Siempre La línea guía Que nos ayuda En este caso Nuestro círculo Partiendo Desde la Línea Que tenemos En la altura De los ojos Parte nuestra mandíbula ¿Qué vamos a hacer Nosotros? Vamos a hacer Un niño Puede ser Vamos a hacer Un niño Y estas terminaciones De la mandíbula Vienen siendo Más o menos Curvas Vamos a hacerle Acá Un mentón Redondito Recuerden que el lápiz Nos ayuda Prácticamente A esculpir La forma De nuestro personaje No necesitamos Detallar mucho Solamente Trazando líneas Como de una forma ¿Cierto? Vamos a tratar Estas líneas Guía Todavía Nos van a servir ¿Para qué? Resulta Que desde acá Pueden salir Las orejas Siempre saliendo De esta línea Guía Siempre saliendo De esta línea Guía Y conservando Obviamente La simetría Para que nos quede Nuestro personaje Igual Nuestro personaje Nos queda Un poquito Orejón No importa Vamos trazando Vamos trazando Esta parte Del diámetro Del círculo Nos sirve Para Realizarle La nariz A nuestro personaje Vamos a realizarle La nariz Nuestro personaje Es muy inocente Tratamos entonces De seguir jugando Con las curvas Recuerden Que en las curvas Nos da la sensación De que nuestro personaje Se puede confiar Las curvas Dan la sensación De relajación De empatía Entonces nuestro personaje Va tomando Esa característica Más adelante Podemos realizar Más personajes Con distintas Con distintas formas Y nos da Y nos da Psicológicamente Otra sensación Y ahí parte El tema De los personajes Esta parte De acá Entre la nariz Y el Y el mentón Va a la boca Sencillo La boca Serían solamente Como dos líneas Nuestro personaje Puede que esté Riendose O teniendo Pues como una Sonrisita Casual Esta es una línea Curva prácticamente Tengo acá Una especie De comisura Y ahí Realizo Otra curva Que vendría Haciendo Como el volumen Del labio Inferior De nuestro personaje Ya nuestro personaje Tiene prácticamente Personalidad definida Aun cuando No tenga cabello El cabello Muy importante Resulta Que todavía Nuestro círculo Nos está sirviendo Como línea guía Para poder realizar La apariencia De nuestro personaje Para el tema De los cabellos No necesitamos Ser como Estilistas O diseñadores De moda No sé Como se llamará Ese tema Pero podemos Jugar De nuevo Con las Con las formas Las figuras Para realizar Los cabellos No vamos a empezarlo A dibujar Nuestro cabello Del personaje Desde el círculo No vamos a realizarlo Un poco más arriba Para que le dé volumen Le dé el volumen A nuestro personaje Por el cabello Vamos de nuevo Jugando con líneas Vamos a hacerle Un peinado Así como Medio casual Que salga acá Pues como La El trazo Del peinado Estas partes Laterales Y tenemos El cabello Ya Obviamente Ya va tomando Forma Nuestro personaje Vamos a realizarle Una especie De cuello No tan grueso Nuestro personaje Es como un niño Y ya de esta forma Vamos quedando Nuestro personaje De nuevo Hagamos algo Por acá Hagamos nuestro personaje Pero no mirando Desde frente Sino más o menos Mirando Hacia el lado A esto se le llama Tres cuartos Nuestro personaje Ya no va a tener Esa característica De simetría Como lo hicimos acá Sino va a tener De pronto Como algo De profundidad Y como va a tener Algo de profundidad Esta línea Recta Ya no será recta Sino Que vamos a tratar De Usar Esa línea Eje Como si fuera Una esfera Una esfera Un consejo Que siempre doy Siempre Cualquier dibujo Que empiecen a realizar Ustedes Piénselo En tercera dimensión ¿Cuál es esa tercera dimensión? La profundidad Es ese plus Que le da A nuestros dibujos Tenemos Las dos dimensiones Las básicas Que es el largo Y el ancho Pero este plus Pero este plus De 3D Es lo que nos da La profundidad Listo Este modo de vista Se le conoce Como 3 cuartos Ya sabemos Que esta línea O el eje Es la de la mitad Entonces Más o menos Vamos a tratar De Usar nuestra línea De la altura De los ojos Más o menos Más hacia abajo Vamos a saltarnos La línea de la mitad Vamos a hacer La línea de los ojos De esta forma Un ojo Va a quedar Por acá El otro ojo Va a quedar Por acá Un poquito retirado Para seguir Con el tema De la profundidad Nuestros ojos Recuerden Nuestros ojos O las pupilas Tienen que estar mirando O dirigiéndose Siempre al centro Como si el centro Fuera El punto de gravedad De los ojos Y esto Lo vamos a ver Más adelante Con el tema De expresiones Que aquí va a ser Siempre El punto de gravedad Vamos completando Nuestras pestañas Recuerden que Esta partecita De las pestañas Va a ser Va a ser más gruesa Que las otras Vamos a revisar Unas Cejas Seguiendo pues Con el parámetro De nuestro primer personaje Las cejas gruesas Y esta cejas gruesas Va a estar Más pegadita Es decir Vamos a tener Menos espacio A comparación De la otra mitad Recuerden que Hay que conservar La característica De La profundidad La nariz Va desde acá Conservando Siempre La característica De que la nariz Va en toda la mitad Entonces Esta línea Nos sirve De que Acaba Nuestra nariz Nuestra nariz Es curva Recuerden Curva La mejilla De este señorito Es curva Vamos a tratar De hacerle Sacarle Curvas A nuestro personaje Nuestra oreja Va desde La altura De los ojos Vamos a tratar De realizarle Las orejas Y la mejilla Que va saliendo De acá Recuerden El tema curvo Acá viene Más o menos El mentón Nuestra boca Del personaje Recuerden Que está Como con Una sonrisita Toda casual Y nuestro peinado Y nuestro peinado Vamos a tratar De emular Lo mismo Pero solamente Como en esta Desde este ángulo Más o menos Viene acá El corte Muy bien Muy bien El cuello Del personaje Sale Detrás Debajo Debajo del oído O de los ojos Tenemos nuestro personaje De esta forma Lo bueno O lo ideal De nuestros bocetos Es ir corrigiendo Cositas Resulta que Esto No los veo Muy parecidos Y es por el tema De los ojos Me quedaron Como muy separados Podemos seleccionar Con la herramienta De selección Poligonal Y vamos Arrastrando Hasta donde Nos quede Exactamente Donde lo queremos Más o menos Ahí Yo creo Que ahí Si quedó bien Vamos a hacerle A nuestro compañerito Un cachete Por acá Es decir Que esto No lo vamos A necesitar Vamos Es como Puliendo Recuerden No detallar Mucho Estamos Yendo Al detalle Que es muy grande Control Al centro Reduzco El nivel De Tamaño De nuestro Pincel Y de esta forma Vamos Usando Vamos Creando Nuestro Personal Mirándolo Desde el otro Lado Bien A medida Que vayamos Haciendo Vayamos Realizando Nuestros videos Vamos Usando O vamos Captando Más pasos Para crear Ilustraciones Ya terminadas Este es nuestro Nuestro primer video Realizamos Un diseño De un personaje Realizando Líneas guía No necesitamos Todavía Detallar Nada Aún Eso Lo realizaremos O lo veremos Más adelante Utilizando Más herramientas De clip De clip Paint O en su defecto Las herramientas Que tengan Con el programa O O en su defecto Las herramientas Que tengan Con otros Programas O Porque no Realizándolo También Tradicionalmente Usando Lápiz Y papel Recuerden Si lo van a hacer En tradicional No retiñan Mucho No le hagan Tanta presión Al lápiz Porque estas Líneas guía Van a tener Que irse O van a tener Que ser Borradas